Hey, hola que tal, muchas gracias por visitar una vez más nuestro canal. Joel López pide endurecer medidas de un mes de prisión a los que violenten toque de queda. El animador de televisión señaló que esto no es un toque de chercha, es un toque de queda, y exigió colaboración para evitar más contagios y muertes. David Ortiz, al comentar el mensaje de López, criticó la falta de educación de muchas personas. ¿Cómo es posible que todavía viendo lo que está pasando aquí y en el mundo, hay gente que se reúne para hacer un cocinao, que se reúne donde el vecino a cherchar? Con estas palabras se desahogó el comunicador Joel López ante el incremento de casos de coronavirus en el país y a nivel internacional, y que muchos ciudadanos aún no acaten las medidas de distanciamiento social y el toque de queda. ¿Qué tal, mi gente? Acabo de leer un editorial muy interesante en Listín Diario que se titula De Camino a la Catástrofe. Y escuchen bien, eso está lleno de verdad, lo que dice ese editorial. Lo invito a que lo lean, lo voy a dejar el link aquí abajo. ¿Cómo es posible que todavía, viendo lo que ha pasado en el mundo, viendo lo que está pasando aquí, hay gente que se reúne para hacer un cocinao, hay gente que cruza donde el vecino a cherchar? No es un toque de chercha, es un toque de queda. Entonces la gente tiene que respetar eso. Y no solamente por usted. Es que el tema es que si... Este virus es tan maldito, tan maldito, que no es que usted tiene que cuidarse, porque si usted se quiere morir, ese es el problema suyo. Ahora, usted dañar a los demás por su imprudencia, incluyendo a miembros de su familia y a las otras personas, y que el sistema de salud colase, porque después hay que atenderlo, entonces me parece un abuso. Un abuso y no estamos contribuyendo y lo vamos a pagar caro. No ahora, esto lo vamos a ver a largo plazo lo que va a pasar aquí. Entonces las autoridades tienen que poner más manos duras, porque miren, por ejemplo, en Filipinas, el presidente filipino, que es un exceso, pero el ser humano no entiende por la buena. En Filipinas, el que rompe el toque de queda, tírenle a matar. Claro, porque esa gente que sale rompiendo un toque de queda y una cuarentena, lo que esté poniendo es su vida y la de los demás. O sea, usted quiere matar a la gente. Entonces usted se quiere morir, usted se muere usted, pero no tienen que morirse los demás. Aquí tienen que haber reales sanciones. ¿Por qué? Porque lo agarran, rompen el toque de queda, ponen a la policía a trabajar, después al otro día lo sueltan y todo se ha convertido como en una church y no puede ser una church. La policía está haciendo su trabajo y lo están forzando a hacer más. Esa gente poniendo su vida, quizás para contagiarse, cuando están capturando un desaprensivo de esto, pero tenemos que tener sanciones reales. Hay que poner sanciones para que la gente sepa que el que agarren fuera de la cuarentena y del toque de queda, un mes preso, un mes preso. Eso es lo que tiene que pasar, porque si no va a colapsar el sistema de salud, señores. Y ya ustedes están viendo cómo hay cadáveres y cuerpos que están enterrando en fosas comunes, en países, en fosas comunes, en países desarrollados. El presidente, como dice el editorial, tarde o temprano va a tener que declarar cuarentena 24 horas. Y ahora mismo tenemos que olvidarnos del turismo, ahora mismo tenemos que olvidarnos de todo, lamentablemente, porque lo que tenemos es salvar vidas. Es triste y penoso ver la gente como no entiende, gente vieja, gente adulta, que ni siquiera son niños. ¿Cómo tiene que la policía caerle atrás para que cuiden su vida y para que cuiden la vida de los demás? Eso es un abuso. De esa manera no vamos a ganarle al coronavirus. El coronavirus no va a ganar a nosotros, pero no el coronavirus. Nosotros mismos nos estamos afectando y estamos haciendo que esto sea más terrible para nosotros. Aprendamos de la experiencia que ya hemos visto afuera. Es triste, por si usted no lo sabía, si un pariente suyo muere de coronavirus, usted no lo puede enterrar ni lo puede ver. Entonces imagínese. Imagínese las implicaciones que tiene esto. Vamos a crear conciencia. Mano dura de las autoridades, que haya más sanciones y usted no sea inconsciente, no sea animal. Y perdónenme, pero estoy molesto, porque los animales entienden más. Hay que hacerlo por ti, tiene que hacerlo por tu familia, pero tiene también que hacerlo por los demás. Y para que ayudemos al Estado y para que nos ayudemos todos a que este sistema de salud no colapse. Porque nos vamos a arrepentir. Vamos a crear conciencia. Bueno, y el director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, afirmó que quienes irrespeten a los agentes policiales al ser detenidos, violentando el toque de queda, deberían estrellarlos y ser esposados para que posteriormente sean encarcelados. ¿Usted cree que yo trabajando va a venir un pendejo a faltarme el respeto a mí? Hay que agarrarlo, estrellarlo en el piso, esposarlo y meterlo en la cárcel, pero con todo el poder que se pueda. Manifestó el oficial en el programa radial Sol de la Mañana. Bautista añadió que le molesta la debilidad exhibida por algunos comandantes durante altercados, donde los civiles agreden verbalmente a policías y militares que patrullan la ciudad durante el toque de queda y los agentes no se defienden. Cuando yo veo esa debilidad de un comandante delante de sus subalternos que están viendo un tipo mientras están arriesgando sus vidas y este carajo viene a mentarle a su madre, a faltarle el respeto, expresó Bautista Almonte. Con este comentario se refirió a varios videos que circulan en las redes sociales. Se observan varias personas enfrascadas en discusiones con policías y militares, con varias de estas llegando a tornarse físicas. Uno de esos videos se observó el merenguero urbano Joan Manuel Nova, mejor conocido como el sujeto Oro 24, donde es detenido por varios agentes y luego se le permite seguir transitando en las calles fuera del horario permitido, siendo apresado el día siguiente. De igual forma, figura en otro audiovisual el primer teniente del ejército de la República Dominicana, Rafael Ramírez Cujols, donde el militar le vocifera improperios a sus compañeros. Hasta este lunes, la policía reportó que había arrestado a 34,389 personas por violentar el toque de queda impuesto por el gobierno a fin de evitar la propagación del COVID-19. Ahí es lo que yo sanciono al comandante de esa unidad. Porque usted cree que yo trabajando va a venir ningún pendejo a faltarme en respeto a mí. Es que ahí hay que agarrarlo, estrayarlo en el piso, esposarlo y meterlo en la cárcel, mire, pero con todo el poder que se pueda meter. Entonces, cuando yo veo esa falta de debilidad de un comandante delante de su subalterno, que están viendo que un tipo, que ellos están agregando su vida y este carajo viene a mentarle a su madre, a faltarle al respeto. Entonces, cuando yo veo que, cuando yo veo que me lo ponen, que hacen, y dicen, mire, 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 yo lo que quisiera es que tal yo. Gracias.